Se oye. Muy buenos días a todos, decía, y muchas gracias a todos por su asistencia. En primer lugar, al alcalde de la ciudad de León, José Antonio, muchas gracias por tu presencia. También a los consejeros, la consejera de Movilidad, el consejero de Medio Ambiente, que algo tuvo que ver en el inicio de este proyecto. Y también al resto de autoridades, portavoces municipales, muchas gracias por la asistencia. Y al equipo de la consejería de Medio Ambiente, a la secretaria general, a la directora general y al delegado territorial. También representantes de los agentes económicos y sociales, por supuesto, de los responsables de la empresa constructora. A todos los que a lo largo de este proceso han tenido algo que ver, porque estoy viendo a Ignacio Santos, también a quienes son responsables de las empresas operadoras que tienen aquí en León una importante función. Y también a quienes desde los equipos técnicos y las empresas constructoras han hecho posible esta realidad. Para mí es un placer estar siempre en León, pero en una obra tan emblemática como esta es especialmente importante. Tengo que decir que la estación de autobuses de León llevará el nombre de la reina Doña Urraca I de León. Es una reina que marcó un hito como mujer al reinar por primera vez en Europa como mujer con pleno derecho en un reino que, nuevamente a la cabeza de la modernidad, tan solo unas décadas después, fue cuna del parlamentarismo europeo. Hecho este anuncio y esta precisión histórica, quiero entrar en lo que es específicamente la propia reforma y modernización y el gran trabajo que se hará hecho en la estación de autobuses. Creo que los leoneses, en primer lugar, pero también los visitantes, cuentan con una moderna estación de autobuses, con una inversión que supera los 15 millones de euros y se realiza no solo la obra, sino la gestión de la propia estación de autobuses por 20 años. Esta estación, no hay más que verla, es mucho más confortable, tiene mejores servicios para los viajeros, pero también para quienes trabajan aquí de manera cotidiana. Ya se ha dicho, es accesible para las personas que tienen la movilidad reducida. También, desde nuestro compromiso con la naturaleza y el medioambiente, es mucho más eficiente desde el punto de vista energético. Se mejora el control de accesos y hay una apuesta clara por la seguridad vial que me parece crucial como concepto global de cualquier administración pública y, más específicamente, cuando estamos hablando del transporte de viajeros. Es una estación, como podrá comprobarse, con dársenas cerradas y climatizadas, para realizar una cómoda espera de los viajeros y acompañantes, un mejor acceso a los autobuses o también a la espera de la llegada del propio autobús. Queremos, por tanto, dotar de un mayor confort en la espera a los viajeros y a los que vienen a recibir a los viajeros, tanto para proteger de los rigores del invierno, como un día como hoy, soleado, pero desde luego fresco, y también para el verano, que también en estas tierras hace calor. Quiero insistir también en una idea que se ha explicado. Esta estación va a contar con suministro de hidrógeno de la red de calor sostenible que la Junta de Castilla y León va a construir en la ciudad de León. Es el nuevo combustible verde que va a poner a disposición de la movilidad sostenible y también de una movilidad descarbonizada. En definitiva, por tanto, nos encontramos con una estación más funcional, con una estación que está a la vanguardia de cualquier estación de Castilla y León y de España y en un conjunto arquitectónico, como se puede comprobar, más modernizado. En definitiva, una imagen más renovada y a la altura de esta ciudad y del siglo XXI. Yo quiero agradecer, por un lado, a las empresas operadoras por su esfuerzo para mantener los servicios en las mejores condiciones durante la obra. A partir de hoy mismo, se podrá disponer de estas nuevas instalaciones por parte de las empresas operadoras y también de quienes vayan a utilizar, de los usuarios de los servicios del transporte interurbano. Confirmo también, aunque ya está anunciado desde hace mucho tiempo, que esta estación de autobuses albergará el centro de control de transporte de Castilla y León, donde se van a crear al menos ocho puestos de trabajo inicialmente. Con este centro de control de transporte de Castilla y León, el proyecto ya está redactado, estamos avanzando en todos los trámites administrativos, tiene una dotación inicial de 700.000 euros. Se van a supervisar desde aquí, desde esta estación de autobuses en León, en tiempo real, todos los medios de transporte de viajeros de competencia autonómica en toda Castilla y León. Estamos avanzando, por tanto, en algo que consideramos relevante. Queremos que la adjudicación de este contrato, de todo el contrato tecnológico, se haga a lo largo del primer trimestre del próximo año. Es un sistema inteligente de transportes que va a contar con un importe de 32 millones de euros, nada más y nada menos, y que va a permitir digitalizar, por un lado, y modernizar, por otro, el transporte de viajeros en toda Castilla y León. Los usuarios, por un lado, las empresas de transporte, por otro, van a tener, como he dicho, información en tiempo real de cada una de las rutas de viajeros de nuestra comunidad autónoma. También van a tener la posibilidad de acceder al pago de los billetes por móvil. También van a poder acceder a la reserva del transporte gratuito a la demanda a través de este sistema. Va a haber marquesinas inteligentes, entre otras innovaciones, que cuando ya sea una realidad podremos disfrutarlo, desde León para toda Castilla y León. También habrá una coordinación total entre todas las estaciones de autobuses de nuestra comunidad autónoma, los concesionarios de transporte y, en definitiva, también los viajeros, que son los que necesitan tener esa información real en tiempo, como digo, real. Por otra parte, anuncio también que se ubicará en esta estación el Centro de Coordinación de Operaciones para España y Portugal, Servicios Internacionales de Alsa. Quiero agradecer especialmente el compromiso de Alsa con nuestra comunidad autónoma y, en especial, con la ciudad de León. Muchísimas gracias por el esfuerzo, porque va a contar con 14 puestos de trabajo también importantes. Quiero decir que, a lo largo del primer trimestre del 2024, se va a realizar el inicio de las obras de la conexión intermodal por más de 600.000 euros con la estación de tren. El tránsito entre las estaciones de autobús y de trenes va a mejorar porque se va a realizar con un recorrido moderno, accesible, cubierto y, sobre todo, confortable y seguro para los viajeros. Quiero recordar que también en esta provincia estamos haciendo una inversión importante en la reforma, modernización y la digitalización de la estación de autobuses de Ponferrada por más de 3 millones de euros. Yo creo que el transporte público es uno de los objetivos de cualquier Administración y, desde el Gobierno de Castilla y León, queremos hacer clara la referencia de que estamos apostando por mejorar el transporte en toda Castilla y León y, específicamente, en la ciudad de León y en la provincia de León. Creo que cumplir compromisos es el objetivo de un Gobierno útil y eficaz y eso es lo que pretendemos. Queremos transformar esta tierra, queremos seguir creando oportunidades, queremos generar actividad económica a día a día y queremos también crear empleo y mejorar la calidad de vida de todas las personas. Esta reformada y modernizada estación de autobuses Reina Doña Urraca Primera de León es, desde luego, un magnífico ejemplo de lo que estoy diciendo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias. 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 Gracias.